¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahí tenemos a Zurro compitiendo ya para coger ese tiza que tenemos aquí. Como ya ven, puertas seguidas desde la A, B, C y D, pasando ya por la puerta D para coger ya el camino número 8. Ahí lo tenemos. ¡Suscríbete! Ese año con primera vez siempre fue Blum de Ximiliano y este año se decidió a competir el, de nuevo, fabuloso, fabuloso el trabajo de Óscar. Y ahí vamos entrando a la número 10 entramos en la número 11, que es un efecto muy triple, también entrado con sacos de Cuatro Puertas. Como verán ustedes al principio, antes de la prueba, todos los competidores han hecho un recorrido de la pista para prenderse los obstáculos de memoria, no hay papel que lleven y tal. Y las indicaciones del grupo con la dignidad del procedo, el binomio junto con el caballo, que seguro que la segunda manga ya la da mucho mejor porque el caballo requiere perfectamente todo el recorrido. Veremos que será una prueba mucho más rápida. Ahí tenemos ya, entrando en la puerta número 16 y cogiendo la salida, un cierto aplauso para Oscar Ferro, maravilloso Oscar, primera manga, segura, segura, segura.